Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Novoa Sin 52.29%, Luisa González 47.71%. Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Novoa Asin. Esas cifras del Consejo Nacional Electoral de Ecuador certifican el triunfo de Daniel Novoa, un empresario de 35 años, hijo del hombre más rico de ese país y un desconocido en política, al punto de no comulgar ni definirse ideológicamente con ninguno. Un proyecto político, el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando. Darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. Fue el ganador en segunda vuelta y su próxima llegada a la presidencia se resume como una bofetada al correísmo. El exmandatario Rafael Correa patinó con su alfil Luisa González, con la que pretendía imponer sus ideas y su autoritarismo otra vez en el gobierno. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña. Mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Novoa no la tendrá fácil. El presidente más joven de la historia del Ecuador gobernará a partir de diciembre por 16 meses, es decir, el periodo que completaría el mandato de Guillermo Lazo, que disolvió la asamblea en mayo y convocó a elecciones para evitar un juicio por corrupción. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la república. Muchas gracias. Novoa recibirá una nación hundida en términos económicos, con los más altos índices de violencia entre los que se cuenta la aparición de cadáveres desmembrados y asesinatos a manos de sicarios. Los cárteles de la droga se han tomado el país y hasta septiembre las autoridades asumían que en Ecuador se habían cometido 3.600 homicidios. Y a ese Novoa, grupos opositores nicaragüenses solicitaron que no saque de su agenda diplomática la denuncia internacional por la represión que ejecuta Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la ciudadanía, e igualmente pidieron que interceda para lograr el restablecimiento de la democracia en el país centroamericano. El candidato ahora presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Asimismo, los críticos de Ortega aplaudieron el proceso electoral transparente celebrado en el país andino, al punto que la contrincante de Novoa, antes de los resultados finales, aceptó su derrota en Televisión Nacional. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Opositores piden a Daniel Novoa, el presidente electo de Ecuador, mantener en agenda la lucha por la libertad de Nicaragua. Marlin Balmaceda consultó a opositores que explican la petición y las expectativas que tienen con la llegada de Novoa al Ejecutivo ecuatoriano. Daniel Novoa, de Acción Democrática Nacional, con 35 años, se convirtió en el presidente más joven del Ecuador al vencer a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Con un chaleco antibalas, así se presentó a ejercer su derecho al voto Daniel Novoa, quien el pasado domingo por la noche fue proclamado presidente electo de Ecuador. A Daniel Novoa, espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente, bueno, por teléfono. El balotaje en el que Novoa se enfrentó a Luisa González recibió la enhorabuena de diferentes países del mundo que destacaron la transparencia del proceso y el civismo reflejado por los ecuatorianos. Hay que saludar estas elecciones realizadas en Ecuador el día de ayer, donde ha habido un claro ganador, el presidente electo ahora Novoa, y me parece que es un ejemplo de democracia lo que se ha dado en Ecuador. Creo que el presidente electo tiene enormes retos frente a sí, muy difíciles algunos de ellos, pero también creo que es posible que los cumpla. Creo que él va a mantener una posición de condena a la situación en Nicaragua, de reclamo por el cumplimiento, el respeto en Nicaragua a los derechos humanos. Héctor Mayrena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, conversó con Ahora desde Costa Rica, El opositor y uno de los afectados con la eliminación de su nacionalidad por parte de Ortega, confía en que Novoa priorice en su agenda la lucha de Nicaragua por el restablecimiento de su libertad. En esa línea se pronunció Alexa Zamora, analista política y también en la lista de ciudadanos a los que Ortega pretendía dejar en condición de apátridas. Desde Estados Unidos, afirmó que el deseo es que Novoa sea un aliado para la oposición nicaragüense. Las expectativas que tenemos al respecto del señor presidente Daniel Novoa es que Ecuador, por un lado, mantenga la posición pro-democracia que ha tenido con respecto al tema de Nicaragua, que sea un aliado activo en los espacios multilaterales y que pueda ejercer su gestión aún dentro de un contexto tan complejo como el que se encuentra Ecuador en este momento. Novoa fue asambleísta del Parlamento disuelto por el presidente Guillermo Lazo. Es hijo del magnate bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Novoa. La Plataforma de Unidad por la Democracia fue la primera en pedir al presidente electo de Ecuador mantener en su agenda diplomática las gestiones para que en Nicaragua se libere a casi un centenar de personas presas políticas, entre ellos activistas, religiosos, periodistas y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. PUDE pidió a Novoa que ponga especial atención sobre los exiliados o migrantes nicaragüenses. Así lo confirmó Jonathan Duarte, miembro de esa organización. Las expectativas que tiene la Plataforma de Unidad por la Democracia con el presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, son que considere con especial atención apoyar a la comunidad nicaragüense en Ecuador, que ha tenido que huir del país de manera forzosa y que mantenga en su agenda diplomática las gestiones pertinentes para que en Nicaragua se dé la liberación de los más de 80 presos políticos y el restablecimiento de la democracia en el país. Los miembros de las organizaciones en el exilio sostienen que existe ya una delegación para hacer lobby ante los gobiernos de Sudamérica, a quienes se les expone la violencia que padece Nicaragua, por lo cual saben que una vez Novoa asuma su mandato, igualmente se procurarán acercamientos con su administración. Ya hay un equipo que está encargado de acercar posiciones con diferentes gobiernos de Sudamérica, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentra el gobierno de Ecuador. Y pues con respecto al proceso electoral, ha sido un proceso en el que ha acudido una gran mayoría de los ecuatorianos, básicamente el 88% de la población acudió a votar, aún dentro de este contexto inestable en el cual un candidato a la presidencia fue asesinado en un mitin en los primeros 11 días de la primera huelga. El presidente electo seguirá la misma línea que su antecesor Guillermo Lazo, quien había expresado preocupación sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Es muy posible que si hubiese ganado el correísmo en Ecuador, su posición hubiera favorecido al régimen sandinista, ya que el dictador Ortega y Rafael Correa son viejos amigos. Mi valoración sobre el proceso electoral es que tuvo una primera vuelta sumamente convulsa, marcada por una crisis de seguridad sin precedentes en el país andino, y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. También había una posibilidad de que el deterioro del gobierno de Guillermo Lazo, abiertamente anticorreísta, provocaría una especie de péndulo que se expresara con el voto de castigo en las urnas. Sin embargo, este proceso electoral excepcional tuvo una segunda vuelta pacífica, segura, con amplia observación internacional y todas las garantías para que fueran libres, justas y transparentes. Felicitamos al pueblo ecuatoriano por su fiesta cívica y al presidente electo por su triunfo. Ecuador se encuentra en una situación crítica, donde prevalece el poder de los cárteles, que crecen desde la misma cárcel. Por tanto, el tema de la seguridad nacional debería prevalecer en la agenda de Novoa, y se espera que diseñe una estrategia para enfrentar al crimen organizado. La economía de Ecuador también es otro punto difícil de solventar. El gobierno que recibirá Novoa enfrentará un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares al cierre de este año, tiempo en el que la economía solo crecerá un 0,8% según las estimaciones nacionales. En medio de ese panorama y con menos de año y medio por delante, está por verse si Daniel Novoa pone el ojo sobre el dictador Daniel Ortega y si sus funcionarios condenarán en foros internacionales la deriva autoritaria del régimen nicaragüense. Va a ser un gobierno urgente, va a ser un gobierno que tiene que atender las necesidades de nuestros jóvenes, las necesidades de las mujeres, las necesidades de todos los grupos abandonados, como el agro mismo, por los últimos gobiernos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También puede informarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales en las 24 horas del día. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!